¿Qué santa es esto? ¿Está moviendo la moto o el... ¡Ah! El 3... ¡Oh, güey! Casi te echas ese cristiano, gordo. Ten cuidado. Acá está el surito correlón para que vean que sí existe. ¡Uy! ¡Qué hermoso se oye, güey! ¿Qué estás haciendo, gordo? ¡Uy, qué bonita C10! ¡Mais! Este güey... Mira, mi compadre, este sí se respeta. Él no le cambió las llantas por llantas para quemar llantas. Él le dejó las llantas para dominguear para quemar llantas. Eso, chingrón. ¿Alguna vez has visto un carro tan, pero tan feo que te hagan ganas de decirle a su dueño lo mal que lo está haciendo? Bueno, hoy voy a reaccionar a autos de suscriptores. Y la verdad, hay unos que están muy buenos y hay otros que están muy gachos. Así que agárrense. Ahora, esto no es nomás porque yo quiero. La verdad, ustedes se pusieron de modo. Ustedes me mandaron las fotos y los videos. Así que, a como te caiga, gordo. Pero antes de eso, quiero recordarles que estamos ahorita en el giveaway de La Tóxica. El 7 de junio del 2024 vamos a regalarla. Así que te invito a que vayas a la página de internet, compres merch de edición especial y con eso vas a obtener entradas para el sorteo. No te lo pierdas, gordo, porque La Tóxica es una auténtica máquina de poner arrastradas. Así que, vamos a darle. ¿Qué santa es esto? ¿Están moviendo la moto o el...? ¡Ah, el tren! ¡Oh, güey! Casi te echas ese cristiano, gordo. Ten cuidado. ¡Ah, esta perro! Te diviertes. Te diviertes. Y de buenas no pasó mayores, pero... Ojalá y que esos güeyes sean tus compadres y te están ayudando a parar el tráfico, porque si no, sí está extremadamente peligroso tu desordencito. Acá está el Zurito Correlón para que vean que sí existe. ¡Uy! ¡Tratatata! ¡Qué hermoso se oye, güey! ¡Ay, güey! Ahí va a jalar. Ese 2000, o sea, va a traer el SR20 y luego se ve que lo turbearon hasta el tronco. ¡Nice! Estos también son buenos slippers porque, la verdad, nadie va a dar un peso por él estéticamente, pero sí van a ser rápidos. ¡Uy! ¡Qué tachaché, ¿no? ¡Ay, perro! ¡Vas a quemar llanta! Tranquilo. Eso. Pues sí, quema, ¿qué? ¡Eso, chigón! ¡Ah, salud! ¡Ay, pásame una cheve! ¡Pero este catelite, güey! Este catelite, güey. Siento que después te vas a ir a encerrar con tu compa al baño y se van a perder ahí un par de horitas. ¡Mira esta Nisanzuki! ¡Qué buena stance tiene, güey! ¡No mames! ¡Me encantó cómo se ve, güey! 10 de 10 en los rines, 10 de 10 en la placa, 10 de 10 en la p*** madrecita para estirar, 10 de 10 en el color, 0 de 10 en el quemacocos, no me gusta, no soy fan, pero bueno, es cada quien. Y sí, sí me gustó tu Nisanzuki. Más te vale que les hayas cobrado a los de la p*** Nisande Loki para que te hayan... Ahí les hayas hecho publicidad, gordo. ¡Ah, y también 0 de 10 calca en el parabrisas! Eso es peligroso, mi amigo. ¿Qué estás haciendo, gordo? ¡Ay, qué bonita C10! ¡Ay, este güey! Mira, mi compadre, este sí se respeta. Él no le cambió las llantas por llantas para quemar llantas. Él le dejó las llantas para dominguear, para quemar llantas. Eso, chingón. Bien ahí, muy clásica tu troquita. La verdad, siento que es un estilo que ya está muy anticuado. Ese estilo de rines así, todos sanchitos, estuvieron súper de moda a principios de los noventas, güey. Pero ya para ahorita ya no están tan de moda. Lo que sí es que, pues, la troquita está bien hermosa, güey. Mira, mi compadre cinemático, toma del sol. Se abre la toma, se abre la toma. Y mira nada más qué hermoso Toyotita, güey. Hermoso, o sea. Es como cuando ves a una abuelita así, de que, ¡Ay, qué bonita está mi abuelita, güey! Pero, todo el pi**etil japonésote, güey. Está perro, güey. Está perro. Y habilidades cinemáticas, puntos extra. ¡Ay, qué es eso, güey! Porque tiene un toro, es un Maverick. ¡Yes, Ford Maverick! Pero, ¿por qué? ¡Ay! No me gustan los asientos y las consolas en rojo, güey. Siento que no, no reza, o sea, no va con el estilo, güey. Aunque el carro es rojo, güey. Choca mucho, güey. Si hubieras puesto los interiores negros, otro grito daría. Y, pues, dale, güey. También los rinecitos de frijol, esos así les decíamos, no sé por qué. Esos rinecitos ya también son bien anticuados, güey. Pero ahí la llevas, güey. Tiene potencial. No nomás los interiores, güey. Son los que, los que me, 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 se me hacen así como que choca mucho con el diseño. Pero, pues, bueno, también es personal, ya te lo sabes. Ah, perro. Esta sí me gustó. ¿Qué onda con el chucho que está ahí arriba? Ah, no. Es un michi, no es un chucho. Nice. Esta sí me gustó. Me gusta mucho el patina que trae. El patina es el patrón de colores que se le hace cuando se va desgastando. Y la verdad, se ve muy, muy bien tu troca. Esta sería una troca para el diario, güey. Si le pones un LS, no sé si trae o qué trae. Pero con un LS, sería una muy buena troca para ir a piche, fresear a la chamba, güey. Es el Ford Fusion más bonito que he visto. Es carrilla. Ya sé que es un Chevy Cruze. Nomás te quería molestar, güey. Sí, güey. Ese tipo de pinturita se la aplicó el Diego a la tóxica. Y me gusta cómo se ve como salido de una caricatura. Lástima que el Chevy Cruze es de los carros automáticos más malos que existen en el mundo mundial. Pero bueno, se ve perro. Que extraño mucho las rutas, güey. Yo tenía una cheroquita de esas. Bueno, era más viejita la mía. Era 94. Está hasta el tronco. Traía llantas 37. Traía diferenciales. Traía suspensión de brazos largos. Ya le había recortado la parte de atrás. Traía una jaula híbrida que parte iba por adentro, parte iba por afuera. Y esa troca la hice yo toda solito con mis propias manitas, güey. Uy, sí extraño las yipeadas, güey. Se me hace que hay que organizar algo. Hay que organizar. Güey, esas tochecitas a mí me gustan mucho, güey. Pero les veo un gran problema que es el mercado que tienen, güey. Te digo, son muy bellas. No les pongo ningún pero, pero si les metes dinero para restaurarlas o para modificarlas, posiblemente nunca lo vas a ver de regreso en ninguna circunstancia, güey. Otra vez, no les quita lo bonitas, pero sí, güey. Está cabrón. Mira nada más. Se parece a una troquita que nosotros hicimos hace buen rato que le pusimos un L-Swap. Era una de esas. No más que esta, mi compadre, le puso Linex afuera. No sé si era Linex o era Body, pero traía ese estilo texturizado medio rugoso afuera y la verdad jalaba muy bien con el L-cito. Estas creo que son muy clásicas. Se ven muy bien. Un gladiador banquetero 100%. O un camaro. ¿Qué estamos viendo, gordo? Concéntrate. No sé si estábamos viendo el Mustang, el camaro o el gladiador. Los tres están bien perros, güey. No más ponle llantitas más de terracería, aunque se te van a gastar bien rápido porque se ve que nomás lo llevas al mod. Uy, me acordé de mi Rangercita Pre-Runner, güey. Son muy bellas los Pre-Runners, güey. Otra vez, como la Colorado. Igual se pudiera aplicar con una Ranger, pero de hecho creo que esa ya la hicieron por ahí. Hay un cabrón que hizo una. Uy, este Zurito sí está muy clean, muy fresón. Me gusta. Y trae intercooler para el turbuski. Nice, nice. Pone la defensa, termínalo bien. Igual y le cambiaba los rines, nada más. Ese es mi único pero, pero se ve muy limpio, güey. Felicidades. Checho, un Chevy. ¡Wow! Perra, está bolseado. Uy, ¿cómo no? El enfoque, güey. Me mareé, güey. Ay, ¿por qué salía yo en la foto de perfil? ¿O no era yo? Qué pedo toca yo hermano de otra mamá. Salud. Uy, qué bonito Chevelle. Se parece a uno que yo hice nomás que el que yo hice era 70 y esos tan más fresones nomás por el año son más populares. Pero la verdad, el patrón de colores de Chevy con rojo, con rayas rally negras no tiene pierde, güey. Lástima que te faltan cursos de fotografía porque no se ve muy bien la parte de atrás. Nos deslumbra el sol, gordo, pero está chingo en tu carro. Es que en serio, los cursos de fotografía son sencillos. Primero, limpia esta madre, güey. Esta madre se llena de pinche manteca de tus manos, güey. Dale una limpiadita. Y segundo, búscale que el pinche sol rebote bien, güey. No tiene pierde. ¿Qué estás haciendo, Chevy? Ay, perro, traes todo el sonidón. No me gusta el color con el rojo, güey. El verde con el rojo. No sé por qué, güey. Calca en el palabra y esas puntos bajos. Extra tumbado, güey. No mames, me reviviste los car audios de ahí como del 2001, 2002, güey. Cuando ibas y veías un chingo de esos, güey. Traes todo el estilero, compadre. Dale, dale, dale. Tacomita X-Runner, güey. Había unas de estas que traían el motor CIO 4.0 con un supercargador que eran algo rapidillas, eh. La verdad, a mí no me gusta mucho el estilo de las minitrucks, pero pues jala, güey. Jala. Tremendo Slipper, gordo. Y digo Slipper porque es un carro muy horrible, el 300C. A mí no me gusta mucho. Me gusta mucho más el Charger. No sé por qué alguien compraría un 300 en vez de un Charger. Pero estos dos están hasta el tronco, güey. O sea, no hay cosa mala que te pueda decir que me vas a salvar de la rastrada que me vas a reventar. Así que, felicidades, perro. ¿Qué es esta japonés heredadía, güey? No mames, eres el sueño húmedo de todos los JDM. Nice. Fresón. Mira qué hermosito Chevy Bel Air. No es Bel Air porque es cuatro puertas, pero como quiera está muy hermosito, güey. Nice, güey. Nomás los rines, güey. Son pinches rines del 2000, gordo. Son rines de Boyd Codrington y de Chip Fuss de los 2000, güey. Siento que ya ya hay cosas más nueve zonas que se ven más coquetas que como quiera posiblemente se ven más coquetas ahorita, pero en el futuro van a pasar de moda, pero bueno, se va a lo mejor. She wanna ride with me 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 Cause you know I get down with me She wanna ride 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 with me